Exitosa desde Tumbes, los trabajadores nombrados de las diferentes dependencias del gobierno regional de Tumbes iniciaron una protesta y continuarán el día de hoy lunes, porque en el gobierno regional se vendría cometiendo abusos al no pagarles sus beneficios ya ganados. Escuchemos lo que dijo Juliana Noriega, pues refiriéndose a este abuso que vendría cometiendo la gestión de José Alemán Infante. Lo que estamos pidiendo son los siguientes, pago de 25 años, pago de 30 años, pago de sepello y luto y compensación de tiempo de servicio de los compañeros que se han ido ya jubilados. Entonces tenemos refugio y movilidad. Todos los beneficios perciben ellos y nosotros no los percibimos. Ellos ya se han pagado, ya hay personas que de ahí mismo trabajan y se han pagado totalmente. Esa es la queja de nosotros. Juliana Noriega manifestó que se les está debiendo pago de 25 años y 30 años de servicio, aparte de sepello y luto y otros beneficios, por lo cual tienen sentencias judiciales de muchos años y no se les cumple. Desde Tumbes informó Carlos Esteves para éxitos en los 94.3 de la FM. La voz de los que no tienen voz. La voz de los que no tienen voz. Gracias por ver el video.